Pues en este curso vamos a ver lo que es el gestor de referencia Zotero. Antes de empezar, me gusta siempre haceros un contexto y sobre todo daros algunas recomendaciones. En primer lugar, hay dos ideas principales que quiero transmitiros. Lo primero, el que supone el concepto de gestor. Realmente, un gestor de referencia es un tipo de software que nos va a servir para controlar todo lo que es el trabajo de citación y el trabajo de referenciar. Pero los gestores tienen otras muchísimas utilidades que, en definitiva, lo que nos van a permitir es ahogernos tiempo en nuestra investigación. En este caso, en la elaboración de la tesis doctoral o de cualquier documento que tengáis que elaborar. Aunque esto va a implicar que vamos a tener que hacer una inversión de tiempo en su aprendizaje. En algunos casos, además, los gestores tienen utilidades que nos pueden permitir, pues incluso adelantarnos y ayudarnos en el trabajo de escritura. Mi consejo es que, desde el minuto uno, interréis lo que es el trabajo con el gestor en la elaboración de la tesis doctoral. Porque, de esta manera, los problemas que os encontréis al principio, pues los vais a poder solucionar. Y, claro, conforme vais redactando ese documento, pues va a ser mucho más fácil interrar el uso del gestor. Suele ocurrir que los usuarios hacen un curso de gestores, pero después no lo aplican. Y cuando pasa el tiempo, cuando se ponen a trabajar con el gestor, pues no se acuerdan. Por eso, mi consejo es que, desde el minuto uno, lo utilicen. Todos los gestores tienen unas funcionalidades básicas, que son estas que veis aquí. Que, básicamente, es que un gestor de referencia es un gestor bibliográfico, un gestor documental, una red social de investigación. Y nos puede ayudar a otras muchas cosas, ¿vale? Esto depende de los gestores. Nos puede ayudar a gestionar los datos de investigación. O, incluso, puede tener otras aplicaciones. Como puede ser, pues, por ejemplo, temas de salidas profesionales, financiación, etcétera. Pero, básicamente, lo más importante está aquí. Es un gestor bibliográfico, porque me permite tener una base de datos personal de referencia y documentos. Que son esas referencias y documentos que yo voy a necesitar, pues, básicamente, para elaborar mi tesis doctoral. Es un gestor documental, porque incorporan los gestores. O sea, cuando yo guardo las referencias, yo puedo tener las referencias, pero también puedo tener el texto, el PDF, el texto completo. Y, por lo tanto, voy a poder, incluso, leerme, anotar, subrayar ese fichero de PDF dentro de mi gestor. También tienen utilidades de redes sociales de investigación, como son los grupos. O, concretamente, veremos que Zotero, pues, tienen más grupos que Mendeley. Ahora os explicaré por qué. Y, bueno, como os he explicado, pues, tiene otro tipo de utilidades. No voy a analizar mucho la oferta de gestores que hay. Sí que, para mí, creo que es muy importante. Y si yo todo esto lo veo desde el prisma de la persona que va a usar el gestor, sí que creo que es importante que lo conozcáis, lo manejéis, lo apliquéis, para decidir cuál es el gestor que más os puede ayudar. Los gestores, concretamente desde la biblioteca, nosotros enseñamos o apoyamos Mendeley, Refrain Manager, Zotero y Ennode, BASI. O sea, el Snow en línea. Y, bueno, la mayoría hacen estas funcionalidades básicas, ¿vale? Por eso son gestores de referencia, pero es verdad que tienen algunas diferencias. Entonces, realmente, muchos cursos y muchos usuarios a mí me preguntan qué gestor yo recomendaría. Y, bueno, eso no se puede decidir desde una… O sea, yo creo que debéis de conocer, como he dicho, el gestor, debéis de aplicarlo y, sobre todo, hay aspectos que son muy importantes, como, por ejemplo, el tema del procesador de texto. O sea, para mí, la utilidad mayor que tienen los gestores es la posibilidad de formatear un documento a la vez que voy escribiendo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, saber con qué procesador de texto yo escribo para ver si ese gestor es compatible. Entonces, para mí eso es importante. Realmente son herramientas imprescindibles para el investigador, para el investigador en general, para el doctorando en particular, porque realmente nos va a ahorrar tiempo, nos va a apoyar en un montón de cosas que las podemos centralizar desde el gestor. Por ejemplo, como ya he dicho, el tema de redactar, por ejemplo, los distintos tipos de citas, si yo uso las citas literales, si yo uso parafraseos, citas secundarias… O sea, que realmente todo ese trabajo de escribir mi documento con un estilo que esté normalizado, pues, evidentemente, el gestor me va a ayudar muchísimo y prácticamente lo va a hacer a golpe de clic. Sí es verdad que el gestor lo que no va a evitar es la parte de redacción, pero, sin duda, pues, apoya muchos aspectos. Realmente, usar un gestor de referencia del tipo Mendeley o Zotero, como he dicho, implica un aprendizaje. Evidentemente, nosotros podemos utilizar otras herramientas más rudimentarias, como pueden ser, por ejemplo, las herramientas CITAR, que sabéis que son esas herramientas que se identifican con las comillas y que están y aparecen ya en un montón de recursos electrónicos, de manera que yo puedo generar una cita sobre la marcha. Una cita, no, perdón, una referencia bibliográfica. Hay otras herramientas que me permiten generar citas y referencias. Por ejemplo, Zotero, precisamente, incluye una herramienta que se llama ZoteroBit, que permite… Podemos crear citas y bibliografías desde dentro del navegador e, incluso, sin necesidad de tener una cuenta en Zotero, vamos a poder acceder a esa bibliografía que no tenemos por qué elaborar haciéndonos una cuenta. Unas nociones muy generales sobre qué es Zotero. Fijaros que Zotero nace incluso antes que Mendeley, nace en el año 2006. Y, bueno, en sus inicios he desarrollado por este Center for History a New Media. Fijaros que realmente surge dentro del ámbito de las humanidades y ciencias sociales, podríamos decir. Y, bueno, tiene unas características muy particulares. Aparte, como ya sabéis, es software libre. Realmente, Zotero se crea como un complemento de la web. Cuando nace, no hay una versión aplicación. Fijaros que la versión aplicación de Zotero aparece en el año 2011 y ahora mismo podéis usarlo igual que Mendeley. Vamos a poder usarlo, tener una versión, un acceso a la web y luego tenemos la versión aplicación y ambas se sincronizan. Es también multiplataforma. Las extensiones, sobre todo, su herramienta estrella, que es el Zotero Conector, está disponible para Chrome Safari Edge, pero no para Internet Explorer. Es como software libre, pues hay detrás una comunidad de desarrolladores que lo apoyan. Bueno, se sigue desarrollando. Actualmente, la versión que podéis descargaros es la 6.0.36, si no ha cambiado, porque esto puede cambiar de un día para otro, pero realmente, bueno, cuando entréis en el gestor, él os avisa, pero realmente donde se produjeron novedades fue en esta versión 6, porque se mejoró mucho lo que era el editor de PDF integrado, entre otras cosas. Bueno, estas ventajas que he señalado aquí en mayúsculas son ventajas concretas de Zotero. Bueno, Zotero, en muchos manuales podéis leer que se considera como un gestor que es sencillo de usar. Yo, veréis, es sencillo de usar una vez que habéis manejado alguna de las opciones por primera vez, pero hay personas que los gestores les cuestan trabajo, porque realmente, ahora veréis que Zotero tiene muchísimas más opciones que Mendele. Y, bueno, también hablaremos del tema del espacio y cuánto podéis almacenar en Zotero. Entonces, aquí, en esta opción de Zotero, tenéis aquí los settings, y aquí es donde podéis ver el tema del almacenaje. ¿Vale? ¿Veis? Mi sugerencia es que ahora mismo no os preocupéis de eso, sino que cuando llegue el momento, pues, entonces decidáis. Tener en cuenta también que, en muchos casos, por ejemplo, una de las cosas que hace Zotero es que cada vez que guardamos una página web nos hace una captura de esa página web. Y eso, claro, ocupa mucho espacio. Nosotros podemos decir en Zotero que no me guarde una página web, la captura de una página web, y así, pues, no tengo que, bueno, que ocupar ese espacio. ¿Vale? Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos ya la versión web, pues, lo que podemos hacer es descargarnos la versión aplicación. ¿Vale? Entonces, si os habéis fijado, aquí tenéis un botón desde la versión web que es Download, donde podéis descargaros la versión aplicación y también, no sé si lo habéis visto, pero en la página principal de Zotero, ¿vale? Aquí directamente tenéis la opción de Download. ¿Vale? Directamente os va a detectar el sistema operativo que tenéis y os va a dar la versión de Mac, Windows o lo que sea. ¿Vale? Y veis que aquí está lo de Zotero. Por si lo queréis, le queréis echar un vistazo. Aparte de crearnos la cuenta para tener nuestra versión web y bajarnos la versión de aplicación y a partir de ese momento ambas versiones se sincronizan, hay dos herramientas que os tenéis que instalar sí o sí. Una es el Zotero conector y otro es, como ya os imagináis, el plugin de cita. Entonces, yo lo que os aconsejo es que una vez que tengáis la cuenta hecha, os bajáis la versión aplicación. ¿Vale? Cuando tenéis instalada la versión aplicación se os va a aparecer aquí un icono en el escritorio o bien en vuestro menú de programa y entonces ya directamente vais a acceder a esta otra versión que es la versión aplicación. Como os he dicho, es un gestor de software libre, entonces está muy documentado. No sé si os habéis fijado que aquí en la versión web, fijaros que tiene aquí los foros, tiene también mucha documentación sobre el gestor, o sea que está en inglés, pero bueno, le podéis dar al navegador y que os traduzca la información, pero muchas veces, pues cuando uno tiene un problema, a lo mejor tiene que echar manos de esto o de tutoriales. Por aquí tenéis la información de los plugins, ¿veis? Aquí, y aquí tenéis un montón de características que podéis instalar y mejorar pues vuestro frontera. Pero esto ya os digo, poquito a poco. Primero hay que aprender a usarlo. sobre la información, Y también,